La mañana de este miércoles, el gobernador constitucional del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, visitó las instalaciones de la Secretaría de Salud, en donde se entrevistó en privado con la titular de esta dependencia por espacio de 15 minutos. Al término de la reunión con la responsable de la salud en la entidad, Roberto Sandoval concedió una entrevista a los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el lugar y señaló que el gabinete que está integrando no tiene nada que ver con algún grupo político o con un grupo especial de amigos. Además, Sandoval Castañeda ratificó que su gobierno tiene grandes compromisos con la gente del campo, pues dijo que el 75% de la población ahí tiene su origen. Y mientras no haya empleo ni prosperidad en el campo, a Nayarit le va a ir siguiendo mal en empleo. Por eso generar empleo en el campo es para que le vaya bien a la ciudad y le va bien a Nayarit. El gobernador de Nayarit recordó que será en el mes de febrero cuando ya esté operando en Ciudad Industrial una armadora de vehículos, generando con ello más de 2.500 empleos bien remunerados. Y va a haber una matriz en Compostela y una en Santiago. La primera etapa son 2.500 empleos que el objetivo es llegar a 5.000. Antes, Roberto Sandoval afirmó que los empresarios japoneses están en la mejor disposición de empezar a trabajar en tierra Nayarit en el mes de octubre. Pero los primeros empleados estarán viendo los frutos en febrero.